Los viernes 10 de diciembre del 2021 con negro y con rojo múltiplos. Con azul, por favor, vamos a comenzar a copiar. Gracias. ¿Ya? Muy bien, con azul. Los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número. Natural. 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 Gracias. Bien. Profe, ¿cuánto te repite? No lo escuché. Damián, no me he levantado la manito. Les vuelvo a recordar a todos los amiguitos, absolutamente a todos, por favor, una de las reglas que sigue manteniéndose es, me levanto la manito por Zoom o me levanto la manito en presencial y yo les puedo atender. No, no les puedo escuchar. Los múltiplos de un número natural se obtienen. ¿Cómo escribo la palabrita? Obtienen o belabial tienen. Dígame, Damián, luego Daira y luego Tiffany. Profesor, lo que se me invita a bajar a mano. ¿Daya? Yo le iba a decir que voy a repetir de natural, pero como ya voy a repetir. ¿Y Tiffany? ¿Y quién será que pueda volver a repetir, por favor? ¿Desde el inicio? Sí, por favor, Dicha. Una sola besita. Voy a editar bien despacio, por favor. Los múltiplos de un número. Se obtienen... Se obtienen... Se obtienen... Multiplicando dicho número... Multiplicando dicho número... Número... Por cada oído... Por cada oído... Dicho número... Dicho número... Por cada uno... Dicho número... De los números naturales. Números naturales. Punto seguido. Los múltiplos... números... Pero por el mundo... De un número... Son... ...de un número... Son... Micaela, dígame, infinitos. Sí, seriamente, en dicho número, ¿no puede repetir? ¿Por qué se quedó tan atrás? ¿Qué pasó? Sí, sí, me traje porque me copié rápido. ¿Pamelita Coronado? Sí, está bien bajito. Los múltiplos de un número natural. Se obtienen multiplicando dicho número por cada uno. De los números naturales. No estoy volviendo a dictar, estoy volviendo a dictar para los amigos. Punto seguido. Los múltiplos de un número... Los múltiplos de un número son... Con otro color infinitos. Punto aparte. ¿Algún amiguito activó el micrófono? Los múltiplos... Los múltiplos de un número son infinitos. Infinitos con rojo, ¿sí? Los números... Los números... Los múltiplos de un número son infinitos. Nosotros, en clases anteriores, en semanas atrás, nosotros ya habíamos tenido un breve acercamiento a los múltiplos, a los divisores y a los criterios de divisibilidad. Pero, vamos a hacer un pequeño refuerzo y un breve recorreris sobre esa clase en particular. Los múltiplos, ¿cómo se daban? Gracias a las tablas de... Multiplicar. Porque son todos los números con los que yo puedo multiplicar una cifra. Pero, ¿cómo se representa? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a poner con rojo, se representan... Se representan... Después de los números infinitos, le ponemos eso. No me ha dado la manito, mis amiguitos de Zoom. De subtítulo, por favor. Después de infinitos, punto aparte, en la siguiente línea de rojo. Se representan... ¿Cómo se representan los múltiplos? Vamos a ir despacito. Vamos a irnos acordando despacito. Si yo quería sacar los múltiplos de 7... Vamos a ver, vamos a hacer con los múltiplos de 7. Múltiplos... Múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Aquí toda la de multiplicar, ¿no? A ver, nos estamos refiriendo cuando el profe pone en el pizarrón... Múltiplos de 7. A la tabla de 7. Muy bien. Dígame, Damián. ¿En profe de los múltiplos de 7 te copiamos? Todavía no, por favor. Ponemos atención a la pizarra. Yo le voy a dar el tiempo para que usted toque un segundito, Andrea. Voy a empezar, ¿ya? A la tabla del 7. Muy bien. Alisson, ¿por qué multiplicación empieza la tabla del 7? 7 por 0. Muy bien. 7 por 0. Correcto. Pamelita Coronado, ¿qué va después del 7 por 0? 7 por 1. Muy bien. Adelie, después. Correcto. Micaela, ¿cuál es el que sigue después? 7 por 3. 7 por... 7. 3, teacher. Muy bien. 7 por 3. Brittany. Tiffany, ¿cuál sigue después? 7 por 5, teacher. Muy bien. Soy... Soy... Correcto. Daira. 7 por 7. ¿Cuál es el que sigue después? ¿Cuál es el que sigue después del 7 por 8? 7 por 9. ¿Cuál es el que sigue después del 7 por 8? 7 por 10. 7 por 10. ¿Qué sigue después del 7 por 10? Y Sammy, ¿qué sigue después del 7 por 10? 7 por 11. 7 por 2. ¿Qué sigue después del 7 por 10? 7 por 2. Y así puedo seguir porque el 7 se puede seguir multiplicando. 1 por el 13, por el 14, por el 1, por el 16, el 17, el 17, el 17, el 17. ¡Infinito! 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 Este 7 lo puedo multiplicar por 50, lo puedo multiplicar por 100, lo puedo multiplicar por 10,000, lo puedo multiplicar por 1,000, lo puedo multiplicar por 2,000, y sigue dándome un resultado. Imagínense, 2 billones, que es 2,000 millones, por 7, son 14,000 millones. Es decir, sí hay cómo multiplicarlo. Andrea. Ahora, Carlos, vamos a ver. Maribel, ¿7 por 0? ¿Segura? ¿Sí? Vamos a ir viendo. ¿Quién más tenemos por acá? Darío, ¿7 por 1? ¡Siete! ¿Ya? ¿Melissa, 7 por 2? Solo tengo una amiguita que se llama Melissa. ¿Valentina, 7 por 3? ¡Veintiuno! Gracias, Josué, ¿7 por 4? Joan Mateo, ¿7 por 5? ¿7 por 5? ¿7 por 5? ¿35, profe? Carlos Andrés, ¿7 por 6? ¿7 por 7? ¿4? ¿4? ¿4? Y vuelvo a repetirme con los amiguitos que ya les habíamos... ¿Damián? ¿Damián, me falta Damián, 7 por 9? ¡Ya salto detrás! ¿Celén, 7 por 10? ¿Qué? ¿Ane? Salud, Alcaldas, ¿7 por 12? ¡77! ¿Kevin, 7 por 12? ¡84! ¿Cuánto? ¡84! ¡Ya! Muy bien. Estos números que yo he escrito con color verde son los múltiplos de 7. No es ni el 7, ni el 4, ni el 10. Son los números que el profe ha escrito de color verde. ¿Pero cómo se representan? Siempre voy a poner yo la M en imprenta y un 7 en anito. Como los 7 enanitos de Blancanieves. Y en la parte de abajo, aquí al ladito, miren, no va aquí en la mitad, no va arriba, sino en la parte de abajo, al lado de la M. Luego, pongo el igual, abro las llaves, no es la llave del abajo, sino este signo se llama llave. Recuerde que yo tengo paréntesis, corchetes y llaves. Las llaves voy a abrir. Y dentro de las llaves voy a poner todos los números de color verde. No pongo los números que están de color azul, sino los verdes. Entonces pongo 0, 7, 14, 21, 28, 25, 42, 49, 56, 36, 37, 37, 38, 4, etc. Muy bien, etcétera, 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 etcétera. Como a mí se me va a hacer ya chiquito el pizarrón, yo pongo tres puntitos suspensivos y eso significa que este número, que los múltiplos de 7, se incrementan hacia el infinito y más allá. Mira, como dice, voz, light year. Muy bien. Ahí tenemos. Entonces, cierro las llaves. Cierro la llave y está representado los múltiplos. La M representa múltiplos de 7. Son todos los numeritos que están dentro de la llave. Ahora sí, por favor, podemos copiar con los mismos colores que están en la pantalla. Vamos, Darío, vamos copiando. Ahí está en el libro. Allá. A ver, voy a alzar la camarita un poquito para que se pueda ver. Ahí. A ver, voy a alzar los 7 primeros múltiplos. El 12. Tabla del 12. ¡Ay, Cecilito! ¡Vamos! Sí, para que, para que, para que no se gache en la boca. Copie este ejercicio y usted lo resuelve. No lo sé, vamos a ver cómo nos sale. Vamos, tráeme acá. Silence, 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 please. Ya le vi su like. Mateo, ¿cuál es el primer paso que nuestros amiguitos y que usted cumplieron? ¿Cuál es el primer paso? A ver, cuéntenos. Joan. Juan de Profe. ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer para hallar los 7 primeros múltiplos del 12? Tenemos que multiplicar. Ya, ¿qué número y 2 multiplicó? A ver, dígame. 12 por 0. ¿Cuánto es 12 por 0? 12 por 0, 0. Ya, ¿qué otro número multiplicó? 12 por 1. ¿Cuánto es? 12. Ya, ¿cuál sigue, Joan? 12 por 2. Ya, ¿cuánto le salió? 12 por 2. 24, profe. Ya, ¿cuál más? A ver, 12 por 3. ¿Cuánto salió? 36. ¿Cuál más? 12 por 4. Bien, ¿cuál otro? Ah, no, 12 por 4, ¿cuánto salió? 48. Correcto. ¿Cuál le sigue? 12 por 5. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y el último, Joan? ¿El último? 12 por 6. 72. Ahí están los 7 primeros, Joan. Sí, profe. Muy bien, ahora. Vamos a ver. ¿Y por qué hizo hasta el 12 por 12? Dicen los 7 primeros. Mucho ojo. ¿Qué dice aquí? Ayer los 7 primeros múltiplos. No dice ejercicio. Ayer los múltiplos hasta el 12. 12 de 12. Por eso, señor. Sí, están los 7 primeros. ¿Cuánto le sigue a los 7 primeros? Hasta ahí. Hasta el 6. Muy bien. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo estás? ¿Cómo lo estás? Bueno, ¿sólo hasta donde publicamos? No. ¿Cómo lo han publicado? ¿Cómo lo han publicado? ¿Cómo lo han publicado? ¿Cómo lo han publicado? Claro que sí, entonces es así. Ahí, Sobe, nos va a representar, ¿segura que es del 7? Sí, déjame verlo, ¿ya? ¡No, no, 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 no. Para que la mañana pueda ver, ¿ya? Silence, my dears, please, sit down in your seat. Ahí estamos realizando la representación, ¿no? No se olviden. Último pasito. Thank you so much, Sobe, muy bien, miren, ahí Sobe ha realizado la representación gráfica de los primeros 7 múltiplos. Por eso el teacher les hizo una trampa y les puso, halle los 7 primeros múltiplos. No le dijo halle todos los múltiplos de la tabla del 12. Tienen que leer las consignas, ¿sí? Sí, mucho ojo con lo que dice el profe ahí. Por favor, terminamos de copiar y vamos a ir con la siguiente materia. ¿Al libro? Ya acabé de copiar, profe. Ya, ¿lo tiene? Ahí está muy bien. Sí. Vamos, Maribel, se faltó la parte de... ¿Qué pasó, Maribel? Vamos. Ahora, vamos a repasar el tema de los divisores. Ese es más fácil. Obviamente, pero ¿cuál es el único requisito, Santi? A ver, ¿cuál es el único requisito, Santi, para saber múltiplos y divisores? A ver, no multiplicar y dividir. Saber las multiplicaciones. Si usted no recuerda, un segundito que dice, si usted no recuerda las multiplicaciones, va a ser muy complicado. Entonces, de título, vamos a poner... Después de Ágale. Vamos a poner el título... No, en la otra página, porque eso ya es nuevo. Vamos a poner el título. No, ya no tiene que poner la fecha porque ya la pusimos al inicio de la clase Divisores ¿Qué son los divisores? Con azul Mucho ojo Voy a agitar Despacito Debajito Los divisores de un número Los divisores de un número ¿Qué son los divisores? ¿Qué son los divisores? ¿Qué son los divisores? ¿NATURAL son aquellos? ¿NATURAL son aquellos? Estoy dictando súper... ¿Le sobró espacio, Daira? ¿Qué divisores copiamos en otro State ¿Le sobró espacio, Daira? ¿Le copiamos la fecha? No, ya no, porque es del mismo día Estamos viendo esto el mismo día. Ya. Los divisores de un número natural. Daira, ya. Selen, ya dicte otra vez. Los divisores de un número natural. ¿Ya? ¿Así ya lo tiene? Son aquellos números naturales. 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 ¿Hasta dónde me quiere decir? Que lo dividen exactamente con ro. Que lo dividen exactamente, lee esa palabrita, con ro. Que lo dividen exactamente con ro. Que lo dividen exactamente con ro. Que lo dividen exactamente con ro. Exactamente es con ro. En el cuadernito de ustedes lo copian con ro con esta palabrita. Que lo dividen exactamente, Andrea. Y exactamente con ro. Punto seguido. El conjunto de los divisores. El conjunto de los divisores. Punto. Punto seguido. El conjunto de los divisores. Punto. El conjunto de los divisores. De un número es. De un número es. De un número es. Y estoy dictando súper lejos. Pinito con rojo. Con rojo. Pinito. Pinito. Ya no es infinito. Es finito. Pinito. Pinito. Pinito con F. Pinito. Y rojo. Le ponen esa palabrita. Esa es la otra palabrita clave. Pinito. Punto aparte. ¿Qué quiere decir pinito? Que tiene un límite. Que no es como los múltiplos de extendido. Si no es un número más reducido. De divisores. Tomás. ¿Cuánto tiempo es ir? Pero va en fin, niños, le digo. Oye, por aquí, querés. ¿Cómo se representa? Ustedes también van a decir. Profe, ¿cómo se representa? Los divisores también tienen una forma. Que podría representarse. Se representa. ¿Ese era el conjunto seguido? Punto aparte. Parte y en la siguiente línea se representan. Con rojo. Con rojo de la misma manera. La primera palabra clave que nosotros rayamos, lo que pusimos con otro color, es exactamente. Cuando hablamos de divisores, yo hablo de divisiones. Divisor, dividendo, residuo y cosquete. Son las cuatro partes de una división. El dividendo está a este lado. El divisor dentro de la L. El cociente y el residuo es lo que me queda de la división. Sí, un segundito, por favor. Un segundito. ¿Están escuchando? No me puede quedar uno. No me puede quedar dos. En el cociente. En el cociente, en el residuo, perdón. Tiene que estar exactamente. No las seis. El aseo. Para que sea una división exacta. Entonces, miren. Voy a dividir. Doce por dos. Doce dividido para dos. Doce. A seis. Doce. Doce dividido para dos. Seis. A seis, profe. Dere, Dere. Solo tengo un amiguito que se llama Dere. Doce dividido para dos, Dere. ¿Qué numerito Dere? Multiplicado por dos. Se acerca al doce. El seis. Muy bien. El seis. Seis por dos. Dere. Doce. Doce menos doce. Cero. Ahí es exacto. División exacta. Ahora. Y yo diré este. Ahora. Un segundito. Eh. Darío. Yo tengo otro número que pueda dividirle para doce y que me dé cero. Darío. Darío, Darío. ¿Cuánto, Darío? No, ya no, ya no tenemos otro número. No. No, a ver, Melissa, ¿tenemos otro número? Doce por tres. Maribel. Doce dividido para tres. A ver, Maribel. ¿Qué numerito multiplicado para tres me da doce? Maribel, ¿qué numerito multiplicado para tres me da doce? Maribel. ¿Habla del tres? ¿Tres por uno? ¿Tres por dos? Sí. ¿Tres por tres? Por nueve. ¿Tres por cuatro? Cuatro. ¿Cuatro por tres? Dos. Doce. ¿Y doce? Sí. Cero. Cero. Tengo otro número que puedo dividir para doce, que me dé cero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Doce por una. Doce dividido para... Doce dividido. Perfecto, Joan. Doce. Joan, doce dividido para uno, ¿a cuánto? A doce. A doce. No, no, mejor dicho, uno, profe. Doce dividido para uno, ¿a doce? De doce. Cero. A ver, Kevin. Doce por... Doce por cero. Digo, doce por cero. Doce dividido... Para... Por cero. Doce dividido para cero. 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 ¿Cuánto sería aquí en el cociente? Cero. ¿Cero por cero? Cero. De doce. Cero. Doce menos cero. No, 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 no. Entonces... No es. El cero no es. Ajá. Tengo otro número. No, profe, ya no tenemos. Sí, el cuatro. Me falta el cuatro, amigo. Prove, ten cuidado. El cuatro aquí es cociente. El cinco. No es divisor. ¿Y para qué? Cuatro por cero. Tres, doce, profe. Profe. De doce cero. Y como me dice Carlos Andrés, a ver, Carlos Andrés, doce dividido para seis, Carlos Andrés, ¿a cuánto? Dos. A dos. Dos por seis. Doce. De doce. Cero. Entonces, ahí están todos. ¿Cómo represento yo los divisores del doce? ¿Cómo represento yo? Les bajo la camarita. ¿Cómo represento yo los divisores? Con la de... Perdón, no es con la de cursiva. Es con la de en imprenta. Repito antes de que venga dicho Isabelita. De en imprenta. Y lo mismo. Pongo un doce chiquito aquí. Igual. Abro las llaves. Y pongo todos los números que pinté de negro. En orden. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y doce. Perdón, me faltan uno. Ah, sí, me faltaba doce. Por doce. Dividido para doce. Eso sería el doce. Eso sería el doce. Claro, que nos faltó el uno. ¿Qué sería? Y ahí lo... Por favor, cópialo. Ya le hago la llave. Ya le llené. Lo que acabo de hacer. Ya, la va. Las divisiones también. Cópiele, por favor. Dígame, Pamelita, chicas.